Después de una hora y media y con una sierra eléctrica, los bomberos lograron retirar la mano atrapada en una trituradora de caña de azúcar. Una máquina que construyó Amancio Ortiz Sudario, de 64 años, para su negocio ubicado en esta esquina, en el distrito de Comas. Los bomberos llegaron 10 minutos después del accidente ocurrido, a las 6 de la mañana, hora en la que el vendedor iniciaba su jornada de trabajo. ¿De las 6 de la mañana? ¿De las 6 de la mañana? Sí, sí. ¿Siempre trabaja acá? Sí, sí, trabaja siempre todos los días. ¿Cómo así se ha atrapado? El señor ha estado haciendo su caña. El señor ha estado moviendo su cañita y en ahí donde ha estado el último por acabar y en ahí se atora, queda atorado su mano. Muchas gracias a todos ustedes, amigo, por... ¿Tú han demorado? Como una hora, hora y media, amigo. Una hora, hora y media han demorado. ¿Cuánto tiempo trabaja? Años trabaja, más de 8 años. ¿Unos días viene acá? Todos los días viene acá a trabajar. Yo siempre le compro su juguito. ¿Cómo se atrapó? ¿Estuviste ahí? No, yo justo pasé ahí, lo veo que estaba sufriendo y veo, yo justo pasé un patamar de una cañita. El personal de la comisaría de La Pascana, así como miembros de la bomba 164 de Carabahillo, auxiliaron oportunamente al comerciante, quien fue trasladado al hospital Sergio Bernales de Coyique.